Hola, mi nombre es Andy Belsa Juanero, tengo 19 años de edad y me gustaría participar en esta serie porque con ella me podría dar a conocer y se me abrirían puertas importantes con mi carrera de modelaje. Para mi carrera de modelaje, ayúdenme a cumplir este sueño. Voten por mí.